La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Nada que lamentar Pues mis sueños los persigo Y cuando tú digas, amigo, será una mentira más Por eso nadie ganó Así mueren los amores Y tu inventario de errores Eso fue lo que creció Ahora no queda nada de tu sonrisa No queda nada de la esperanza No queda nada de la mentira No queda nada de la esperanza No queda nada de la mentira No queda nada de la esperanza No queda nada de la esperanza No queda nada de la esperanza La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días